No hay vuelta, porque el día de hoy es un especial de los setentas. Uno no andaba haciendo esas cochinadas que andan haciendo ustedes ahora, muchachos. Pero, antes que nada, cheque por favor las muñequitas que tengo. Y, aunque el día de hoy es un especial de los setentas, pues no podemos olvidarnos que venimos a buscar el amor. Y, quizás ustedes hayan escuchado ese dicho que dice, si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, vete tú para que vea lo que se siente el desgraciado. Que les quede claro, muchachos. Total, el que sí sabe y sí sabe de los astros es Edward Ohm. No, ahorita los movimientos son más pequeños. Más pequeños. Porque, pues yo viví los setenta, pero resulta que ahora me estoy aproximando a los setenta. Pero, pero, aquí ven unos, ¿qué ven aquí? ¿Tú sabes patinar? Ahora, vamos a ver si me quedan. Eso lo vamos a ver. Más adelante. No, pues sí. No, y patinamos los dos, ¿te parece? No, tú no me has visto. Tú no me has visto. Ah, bueno, pues. Oye, vamos a ayudar a esta chica, porque como tú dices, el amor siempre existe. Y la astrología ayuda o no ayuda a buscar el amor. ¡Sí! ¡Porre, claro! Así que vamos a ver como es Tauro, como es Leo, como fulano y todo, mengano, cómo se llevan entre sí, cómo se acoplan y cómo pueden patinar. Si muy bien o tal vez choquen de vez en cuando. Lo importante aquí es que sí va a haber pasión, romance y besito. Pero, por más que nos digan que es un buen hombre, que es trabajador, que tiene dinero, si está gacho, nada importa, muchachas. Así somos las viejas. Ustedes también, no se hagan mensos, no se hagan mensos. Si la vieja no les gusta, tampoco la pelan, por más buena gente y gran corazón que tenga. Así que vamos a empezar por conocerlos. Chequen para allá, porque tiene 23 años, estudia psicología. Él es Aries. ¡Hot Chocolates! ¡Hot Chocolates! Vente para acá, aquí cerquita de mí, vente para acá. Yo no sé, muchachas, si los patines sirven, pero en la nacha se ve que se trabaja. ¡Se trabaja! 22 años de Los Ángeles, California, modelo Tauro. Este no trae patines, pero con ese abdomen ni falta le hacen, muchachas. 26 años colombiano, piloto comercial, que es que eso dicen cuando llegan aquí, váyanse a saber. ¡Escorpión! ¡Que me hace que este no es piloto ni de estufa, muchachas! 33 años de New Jersey, es además peruano-chileno, agente de seguros, Pisis. ¡Que me hace que este no es piloto ni de estufa, muchachos! Ya vi que también tengo a varias niñas que traen sus patines y todo. Acuérdense que esto es una orillita, muchachos y muchachas. No quiero que me vayan a dejar los dientes por ahí tirados el día de hoy. Ok, niños. En este momento, ustedes tienen que venir con todo. Lanzarse con todo. Aquí, acuérdense, lo importante no es ganar, sino fregarse al compañero. ¿Qué quiere decir eso? Que con que lo hagas mejor que el otro, que el otro sea más menso, ya con eso eliminan al otro y tú te salvaste. Estamos de acuerdo. Aquí van a lucirse. Voy a dejar que se luzcan. Obviamente, los que traen patines, pues patinarán. Pero como ustedes no traen patines, pues ¿para qué serán buenos? ¿Serán buenos para nada o podrán hacer algo el día de hoy? Por lo menos, este está buenote, o sea que de baile se me hace que sí se le da. Pero este palillo con pelos, no sé qué vamos a hacer con él. Vamos a tratar de ver si logramos triunfar el día de hoy. Te voy a dejar que te lances ahí en medio. Acuérdate que vas con todo. Tienes que convencer a las chico-ronas. ¿Ok? Sobre todo para que no te eliminen. Ponte ahí en medio. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! He visto bailar ridículo y a escorpión. Tú ya eres el top de mi lista. Ok, vamos mejor con los patines. Aries, tu turno. ¡Cheque! Ya, 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 ya. Ya estás acabando con su imagen, hijo. ¡Cheque! Quizás lo que pasa es que con patines los pasos se ven extraños. Se ven diferentes. Ok. Tauro. ¡Cheque! 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 ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Yo dije, ¿qué fue lo que le aventó la muchacha? Ok, te diste lento, hijo. O sea, la acción es esta. No bailas, encuérate. Exacto, está bien, está bien. Ya con eso tienes al público ganado. Ya lo gané, ya lo gané. Pisis. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Ay, bueno, ay, bueno! Y, ¡ay, bueno, antes de que te mates aquí arriba, hijo! ¡Ay, qué complicado me lo van a poner al día de hoy! Ok, muchachas, véanlos bien, porque a uno de los cuatro le van a dar ¡chicharrón! Y empecemos con Virgo. ¡Espérense, espérense, espérense! Eso, eso es humillación. ¿Cómo que le aplauden? Van a eliminar a uno de ellos. Por lo menos finjan de... ¡Ay, pobres, pobres! Virgo, mamá, déneme ya de una vez. ¿Quién no te gustó? Escorpio. Se siente. ¿Qué? Se siente, digo. ¿Se siente mucho, dices, o qué? No, tampoco. ¿O como que no se siente? Sí, tampoco ha sido mucho, ni baile, ni tampoco es más guapo. ¡Ya, ya, no sigas! No sigas, yo creo que ya es suficiente. Ya entendimos. Libra, ¿por qué no se gustó uno de ellos? Aries. ¿Aries? ¿Por qué? Tiene mucha pompi. Tiene más pompi que yo. Te gustan desnalgados, muchacha. Pero sabe patinar. Pero sabe patinar, pero está muy... ¡No sabe patinar! Ok, ok, no le gustan, no le gustan. Sagitario. Escorpio. Dos de escorpión, uno de Aries. Y pobreza, que te haya escorpiado. Capricornio. Escorpio. Porque todavía no quieren el escorpio, ¿por qué? Bueno, el Tauro. Lo quieres para ti, te lo dejo si quieres, te lo guardo. Te lo guardo. Acuario, ¿quién se va por lo menos para ti? Es Taro. ¿Quién? Tauro. ¡Ándale, por andar de habla! Y Virgo, no, no, eso déjamelo. Ok, está realmente muy complicado. Tres de escorpión, uno de Tauro, uno de Aries. Géminis. Aries. Cáncer. Aries. Bueno, hasta ahorita están empatados. Aries, escorpión, tú ya te salvaste, Tauro. Y tú, Piscicero. Hombre, sí, ese peinado de brócoli te sirvió, hijo. ¿Le sirvió? ¿Cuándo? La decisión es tuya, Leo. Oh, my God, my gatitos. Ve a escorpión, ve a Aries, piensa quién, quién de ellos dos no te gusta y mejor me lo dices, ¡al volver! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien, chicos, renas! ¡A sus lugares, a sus lugares! ¡Leo, no te me vayas! ¡Vente, muñeca! ¡Pérense, pérense, pérense! Primero que nada, pequeños inútiles, métanse en el personaje. Estamos en los 70. ¡Cámonos! ¡Para abajo! ¿Qué es eso? Ya les dije, esas cochinadas no se decían en esa época. Ahora sí podemos decir, ¡Vuelta! 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 Porque estoy segura que la vuelta la daban en cualquier época. Ok, muñequita. Recordemos que tú tienes en tus manos el futuro de escorpión, que el día de hoy ya lo hemos bautizado como Shaggy. Y Aries. El Aries de Shaggy. Está tratando de conversar con eso. Tú eres la que tienes que decidir entre los dos. Dime, primero que nada, ¿por qué uno te gustó menos que el otro? ¿Por qué? Porque uno me gustó menos que el otro. ¿O qué fue lo que le viste de malo al que vas a eliminar? Pues lo malo es que está muy peludo. Está muy peludo. Pues es que está difícil porque este está peludo de la patrulla, pero este está peludo de acá arriba. Entonces, no dice nada, nada, nada. Ni un méndigo pelo en pecho. Tiene uno que lo cuida así como su tesoro más sagrado. Pelito, pelito lindo. Hasta lanchina todas las mañanas con la pinza. Ok, entonces tú dime, ¿quién se va? ¿Quién se va? A ver, escorpión lo haré una oportunidad porque es mi paisano. ¡Ah! Lo haré una oportunidad. O sea, que al que no le vas a dar nada es a Larios. A ellos me encanta la naveguita, pero está muy peludo. Ok, pero espérense. Es día de los setentas. Tenemos ya, nos quedamos con un hombre que es el único que patina. Estos dos ya vimos que ni bailan ni patinan. Entonces, dejarte ir así como así me parece tan terrible. Pero tengo una idea. Inútil, párate. Párate, párate, párate. Ven, para acá. Tú. Espérense, espérense. Tú, ve y avísale a tu mamá que vas a llegar temprano a la casa. Váíse para allá. Entra para acá y siéntate allá. Porque la realidad es no vas... No vas a agarrar... No vas a agarrar novia el día de hoy, pero sí te vamos a explotar. Entonces, te vamos a dejar que sigas bailando. Ya que tenemos patines y estamos aquí de una vez, ¿por qué no hacemos un show? Vamos a pedirle a nuestras niñas que traen patines, que se pongan de pie, a nuestro niño y a ti que te iba yo a explotar. Ven para acá, Aries. Vénganse para acá. Y... Vamos a imaginar que estamos en esa época de los 70s. Ustedes llegaron a la disco, porque antes ahí en esas discos se bailaba en patines. Y empieza la música y suéltala. ¡Tanle mío! ¡Apiaz! ¡Apiaz! ¡Gracias! Muy bien, muy bien Muy bien, pasen a sus lugares Ahora sí, después de tanta acción Tengo que decirles Que estos méndigos Porque yo no tengo nada que ver con eso Pero cada uno de ellos Tiene que escoger a una niña Para eliminarla ahorita ¡No! Y empecemos con Tauro En Tesoro ¡Fuera! 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 Ok, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? ¿Por qué? Voy a tener que ir con... ¿Pero por qué primero, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Porque no me gustan las flaquitas Lo siento, muchachas Voy a tenerme que ir Fue una pena Una lástima Está bien, está bien No era yo Me confundí Pues todas están flaquitas Todas tienen muy bonitos cuerpos Pero flaca, flaca, flaca Como que siento que lo voy a... Ya, ya, no sigas, no sigas Ya, debí de haberte dejado Que nada más me dijeras quién ¿Quién se va? Pues quién más Capricornio ¿Ves? ¿Quién entiende a los méndigos hombres? ¡Fuera! 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 Shaggy, demuéstrales! ¡Fuera! ¡Fuera! Me pierdo Tengo concentrado Eliminar, eliminar Primero dime por qué ¿Por qué no te gustó una de ellas? Es que no le van los patines No le quedan bien los patines Oye, tenemos tres de patitas Pero no le quedan bien los patitas ¿A quién? Acuario De una de sus puertas ¡Una de sus puertas! Con cuidado, con cuidado Ahí está, uno, una patita, otra patita y abajo Piscis, para acá ¡Vuelta! 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 Además, la tele sabe ¿Quién sabe cómo hace vuelta? ¿Ves? Inútil, eso era Asumes la panza y yo Ahí estaba la técnica Ok, Piscis, no me digas quién Pero sí dime por qué ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? ¿Por qué? Porque necesito a alguien con carácter Sí, así es ¿De plano quién? Inútil Lo siento, mamá Lo siento, lo siento Pero no tiene carácter Lo siento Deberías de verte los surtidos Para que vean lo que es una vieja Con carácter Pero bueno ¡Comerciales! ¡Vuelta! 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 En los setentas y como le hacía la Virgo con sus patines. ¡Edwell! Ok, chicas, ahora va su turno. Vamos con Cáncer. Una mujer que le gusta la acción. Una mujer, ustedes lo vieron, muy flexible. Sin embargo, tiene un temperamento bastante fuerte y le gusta a un hombre, prefiere a un hombre que en cierta forma la pueda dominar. Eso sí, siempre tiene que tener la razón ella. Vamos con Leo. Leo tiene una cuadratura. La luna, la parte emocional, la tiene en el signo de Tauro. Le gusta que la acaricien suavemente, que la besen suavemente, que le den sus masajitos en los pies, pero preferiblemente en el cuello y le susurren al oído. Aparte de eso, ella dice que calvo o pelo largo. Virgo, la verdad que a ella lo que le interesa, porque voy a decir la verdad, ¿no es cierto? Te gusta el billetito, que tengan un futuro bien hecho, ¿no? Ahora vamos con Virgo. Virgo tiene la marca de una mujer que va a tener éxito. Tiene la luna bajo el signo de Leo y Urano en Escórpico en el ascendente. Perfeccionista, eso sí, muy dominante y exige atención a todo momento. Ojo con esas tijeras. Bien, ahora Libra. Libra, bueno, Libra es una mujer armoniosa como el signo que representa. Tiene la luna y el sol haciendo un triángulo, eso es magnífico. En la parte romántica, en la parte pasional también, una mujer que es llevadera, pero le gusta la variedad. Es una catadora de la belleza masculina. Sagitario. Sagitario es un signo que le gusta la libertad, pero aparte ella tiene de acuario y tiene de géminis. Es una mujer libre, no va a estar con uno. Le gusta también catadora de la belleza masculina y va a dar y dar... Eso sí, te quiero decir una cosa, en el futuro muy cercano, éxito en cosas que tengan que ver con fuego, con artes marciales y, bueno, ¿por qué no patinajes? Fíjense que mi abuelita siempre decía, enamórate de un hombre que te arruine el lipstick, no la mascara. Pero, tristemente, siempre escogemos hombres que nos hacen llorar. Pareciera que en vez de buscar nuestra media naranja, andamos buscando nuestra media cebolla, muchachos. ¿Qué pasa cuando ya estamos enamoradas? Obviamente, termina la situación. ¿Cuáles son esas razones o cuáles son esos momentos por los que ustedes terminan con el corazón partido? ¿Qué serían las peores cosas que les han pasado? Leo. El desamor. El desamor. Cuando entregas todo total, con pasión, con entrega, y no te devuelven lo mismo. Es como si sos un mueble más de la casa. Eso no te valora. Eso desilusiona. Virgo. Yo le digo lo contrario. A mí, de normal, lo que me pasa es que los dejo, se queda ya la chispa pequeña, cada vez más pequeña. O sea, ¿te aburre? Claro. ¿Eso es lo que te va pasando? Tiene que ser un hombre muy fuerte a mi lado. Imagínate, ya terminaste con él. Las razones que hayan sido. Y a la semana, pero a ver, a la semana lo ves con otra. ¡Ay, ay, mendigo! ¿Sientes feo por lo menos? Claro, estoy súper decepcionada, pero es su vida y ya no es mía. Y cuanto antes me dé cuenta que ahora ya vamos por caminos separados. Cuando antes cambié de chip y me centro en lo mío, antes me recupero. Si sigo ahí e incluso eso de estar detrás de la otra persona mirando el Skype y no sé qué cosas que me cuenta la gente, yo flipo. Si voy detrás de la otra persona cuando ya me ha dejado, yo solo busco el dolor. Yo te entiendo y suena muy bien. Y muy cerebral. Lo que sí quiero es que se olviden de esas cosas agresivas y mejor se vean directo a los ojitos para ver si habrá o no corazones. Aquí es donde quiero ver que ya se olviden de ese pasado, lo dejen atrás y vean hacia su futuro. Este viene bailando las pechugas del Tauro. ¡Se acabuchis! Y a ver a quién a quién levantaremos. Ok. Véngase, mi muñequita. ¡Venga! 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 Es tiempo de pedir. Aquí haz de cuenta que estás haciendo tu cartita a Santa Claus. Ok. Y le dices, querido Santa Claus, quiero que me traigas un muñequito que tenga esto, esto, esto. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres a ese hombre? Bueno, quiero un hombre que sea inteligente, que sea alto, que tenga músculos y que tenga dinero y que tenga pelo largo, cortito, lo que sea. Como que tenga pelo. Lo que tenga pelo, pero que no tenga pelo así en el pecho. Pero con que tenga dinero, ya con eso. Ok. Mira, aquí estamos así como combinadores porque pediste como de todos lados. O sea, que pelo, mira, a ver, aquel que dijiste con dinero, el Eduard dijo que el escorpión va a tener el billullo, pero luego dijiste músculos y ahí te fregaste al escorpión. Entonces, tienes una mezcla de todo lo que buscas ahí que la verdad no sé cuál de ellos te gustaría. Pero, ¿qué te parece si te doy una oportunidad de pensarlo en los comerciales y al regresar me lo cuentas? En este especial de los años 70 ya patinaron. Tres días después, tres días después, pero está bien, solo porque los quiero. Vuelta. Vuelta, vuelta. Como dije, en este especial de los 70 ya patinaron, pero van a patinar directo a su casa, muchachos, agarrarán algo. Lo sabremos en este momento. ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sabes qué? Músculos, cabello, inteligencia, dinero, todo eso que pediste. Bueno, sí tienen los músculos, bueno, unos, unos. Digo. Pero, no fue suficiente, no fue suficiente. Yo quiero un hombre más alto, más moreno, y alguien que sabe bailar más mejor, como que no me gustó. Ninguno. Ninguno. Gracias, Jesús. Fuera, 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 fuera. era. Ok, cáncer, ¿cómo te gustan los hombres? Sangrisa. Con una sonrisa. Y músculos. Y músculos. ¡Ay! Que no te apantallen, escorpión. Muéstrales, muéstrales. ¡Eso! Los de él. No, 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 no. Es que está chiquito, está en etapa de crecimiento. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Tauro. Ok, Tauro. Ok, la otra manita. Tauro, fíjate que todavía tienes ahí a Leo, Virgo y Sagitario. Eso es a la mejor quizás, tal vez. Esto es, yes, yes, yes. Tú decides, si te esperas, o te quedas con cáncer. ¿Para qué me espero? ¿Para qué me espero? ¡Ay, yo dije, me espero! Ya, 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 ya. Llévese a su niña, agarra a su niña, muchacho. Mira, hasta la pechuga le tira. Llévese a su niña, que se veía más grandota por los patines, no es porque sea más alta. Sagitario, vente para acá, mi vida. Ese hombre que tú digas, uy, ¿cómo tiene que ser? Honesto, fiel, musculoso. que la canción. Ya, ya, cuando dicen musculoso, yo siento como que ya valió a escorpión, como que no hay por ahí. Ok, ¿te gustó alguno de los tres? Porque te acuerdas que aquí puedes tratar de robar. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. Sí. Ok. ¿Quieres escoger de este lado o quieres tratar de robar? Están bellos, pero creo que voy a tratar de robar. ¡Uy! Y la cáncer es... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, y te dije, te dije que esto podría complicarse. Ahora, tú decides, a lo mejor te lanzaste con cáncer, porque creíste que Sagitario no te iba a escoger, pero este es tu momento. Tú decides si te quedas con cáncer o la cambias por Sagitario. Me tengo que quedar. Me tengo que quedar. Me tengo que quedar. Me tengo que quedar. Bueno, por lo menos es un hombre fiel. Ya, por lo menos tenemos algo, un punto que dar. ¿Estás? ¿Ves? Escorpión, era tu momento de decir, pick me, pick me, pick me. pick me. De pronto lo mejor viene al final, ¿no? No, no, no. Mira, no te preocupes, te lo voy a decir de esta manera. No es que seas feo. Ok. No, 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 no es eso, no es eso. El problema es que estas niñas tienen ojos exigentes, muchachos. Ahí, ahí está la fregadera. Pero bueno, mira, no todo está perdido. Dos, dos, tú, ponte de acuerdo con esto, tú me dejas a la de acá, yo me quedo a la de acá, mira, acomódense a ver si es cierto, porque al final ellas van a hacer lo que les den la gana. Comerciales. dos, mira, mira, mira cómo va, vean, mire, platitos para la baba con la figura de este pollillo. Ok, diles a estos pobrecitos desesperados, inútiles, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Cómo me gustan? Altos, musculosos. Uh, que la canción ranch. Es corona, actitud, lo más importante es la actitud. Ok, lo más importante es la actitud. No, pero el cuerpo también. Oh, demasiado complicado. Ok, ni cómo ayudarte. ¿Te gustó alguno de los tres? Eh, sí. Eh, sí. Ahora, cada vez que dices musculosos y todos los que están aquí, cada vez que dicen musculosos el piso es hasta... O sea, así se infla. Ya, ya, ya. Pero nadie lo ha escogido, todos se van siempre por el de acá. Entonces la pregunta es, ¿por fin le vas a hacer el favor al piscis o tú también quieres tratar de robar? También me lo quiero robar. Venga, Tauro, el más deseado. Fue, era fiel, ya lo vimos. ¿Qué te apura? Pero mira, te arriesgas y te arriesgas con todo porque este es un hombre fiel. Lo acabo de ver. Sí, sobre todo. ¿Tú crees que no? No creo. Ok, aquí es la prueba de la verdad. Leo tendrá razón. Será que no puede ser fiel ni... ¿Qué han pasado? Ni tres minutos de noviazgo. ¿Estamos de acuerdo? No llevas ni tres minutos de noviazgo con cáncer. Así que tú decides, te quedas y le sigues siendo fiel a cáncer o le das la razón a Leo y la besuqueas. ¡No les oigas a estos hijos del demonio! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡Ya! ¡Ya la... Mira, la cáncer mejor se fue. Por lo menos... Por lo menos te ahorraste la explicación. Aquella dijo, patines, ¿pa' qué los quiero? Ok, véngase, comadre. Ok, mi vida, ¿cómo te gustan los hombres? Mucho en la cabeza, primero. Mucho en la cabeza. Encima de la cabeza también, pero también dentro. Sí, porque te dijo mucho en la cabeza, te dijo, ¡Taiso en mi pelo! Aquí las calles de sobra. Es que, mira, su cabello tiene más cuerpo que yo, hija. Así te lo pongo. No, no, pero eso está de lujo. Eso cuadra con sus músculos y todo eso. Bueno, pero eso... No me importa, no me importa demasiado. Lo que es un hombre para mí es un hombre que sabe trabajar. Es un hombre que tiene habilidades y cuantas más, mejor. Que sea creativo. Que me... Que me traiga... Que me... Que me traiga fresas bajo la ducha. Cosas así. ¿Vale? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, dile, dile, dile. A ella le quedan bien los patines. ¡Ay! Es lo único que ibas a decir. Se dice, yo te voy a mantener, yo voy a trabajar, yo te voy a querer. Eso es lo que tienes que decir. Ay, caramba. Otra vez, va. ¿Qué le querías decir? Que te quedan bonitos los patines. Y luego me echan a mí la culpa de que estos mensos no agarran nada. Ok. Va. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí o no. Bueno, normal no me gusta decidirme así de rápido. Pero sí. Ok. Ahora, por las probabilidades, ¿tú también quieres tratarte de robar al tauro? No, 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 no. Que se quede donde está. Que se quede donde está. Ahí. Ya me he demostrado todo. Ok. Ya está bien. Ahora. Ay, nanita. El pueblo pide que le hagas el favor al pobre de escorpión, el shaggy, pobrecito. Ya vimos que así en la azotea así que digas ¡Uy, qué bruto! ¿Cuántas luces prendidas no había? Pero nunca sabes qué puede suceder. Así que escorpión o piscis. Bueno, en realidad ya lo que con lo que he dicho creo que ya ha quedado todo claro. No, pues para nosotros no, ¿eh? Si vieras si vieras que nos tienes en Asquars. Para mí sí. Piscis. ¡Uy! Ok. Está bien, está bien. Pues son los gustos de las niñas. Esto ya ni debería de preguntártelo porque si tú dijeras que no sería realmente. En serio que te ahogamos entre todos. Así que mejor gritemos ¡Besos! 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 de hoy, te convertiste en el... ¡Locer! ¡Sorri! ¡Aplauso para Edward! Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. ¡Eso es 12 Corazones! ¡Pácesela bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!